El Instituto Mexicano del Seguro Social, en coordinación con el INEA, realizarán campañas de alfabetización dirigidas a más de dos millones de personas que se encuentran en rezago educativo. Así lo señaló el doctor González Anaya, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. A través de la infraestructura y del programa y de los trabajadores de IMSS Oportunidades, podremos el INEA y el IMSS colaborar en mejorar la educación y la alfabetización de muchísimos mexicanos. Como ustedes quizás saben, el programa de IMSS Oportunidades está en las áreas más, donde está la población más marginada del país, en las áreas rurales, en los estados donde existe mayor marginación. Y es ahí donde podemos apoyar este programa en particular. Los cuatro maneras en las cuales la infraestructura, casi cuatro mil unidades médicas que tiene el programa IMSS Oportunidades, en todo el país, en las áreas, sobre todo rurales, van a permitir para que, trabajando conjunto con el INEA, se identifiquen a las personas que se pueden beneficiar de este programa de alfabetización. Se va a trabajar para que los mismos voluntarios que trabajan para la salud de las comunidades rurales, si califican y si se pueden y si quieren, trabajen también para la educación de las personas de la comunidad. Se permitirán y se compartirán las instalaciones del programa IMSS Oportunidades y, en su caso, se utilizará la red de conectividad para hacer todo esto de la manera más moderna y eficiente posible. Por su parte, Alfredo Llorente, titular del INEA, detalló los pormenores del programa. Para lograr la meta de la campaña de alfabetizar a 2.2 millones de mexicanos, dar educación primaria a otros 2.2 millones y lograr la conclusión de la secundaria de 3.1 millones, se requiere de la suma de la participación del esfuerzo conjunto de las instituciones y dependencias de la Administración Pública Federal. Por eso, agradezco y celebro el compromiso del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social con la educación de jóvenes y adultos. Pues, por medio del programa IMSS Oportunidades, podremos difundir, promover y favorecer el acceso a los servicios de alfabetización primaria y secundaria. Unidos, sumaremos esfuerzos y recursos a fin de acercar nuestros servicios a la población de las comunidades atendidas por IMSS Oportunidades. El Seguro Social nos permitirá identificar entre la población beneficiaria del programa IMSS Oportunidades a aquellas personas que tengan más de 15 años y que se encuentren en condición de analfabetismo, así como a la población de entre 10 y 14 años que abandonó la escuela por circunstancias especiales. Con imágenes de Iván Reyes, informó Melody Martínez para Defrente y con la verdad.